¡Gurpegui! Finalmente, colóquese 2-1. Sí. Estas son las múltiples posibilidades que tiene este equipo. Preparado para ejecutar David Beckham. Va a golpear... Parece ser que Beckham, el auténtico especialista, aunque también la puede poner, obviamente, Kiran. Roberto Carlos. ¡Gol! 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 Chicos, Adrián. ¡Gol! 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 Solamente su segundo gol con la camiseta del Madrid en la Liga. Un disparo con una gran potencia y también con una gran comba. Se va abriendo de la posición del arquero Arnao. Sin lugar a Dodal. ¡No! 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 ¡Qué gol! ¡We've just seen from Roberto Carlos! El Real Madrid, minuto 15, a la escuadra, muy cerca de la escuadra, mató el balón Roberto Carlos. Ahora sí que empieza otro partido. Ahora ya todo lo que viene a partir de ahora. Oportunidad para el Real Madrid. En el minuto 46. El disparo de Roberto Carlos. El disparo de Real Madrid. Siempre con peligro también. Desde ahí, algo tiene que pasar. Pero se ha colado por la parte izquierda de la portería de Toni Prats. Igualando el partido cuando estaba a punto de concluir la primera parte. Y para la alegría de los seguidores de Real Madrid que se han dado quita en el Villamarín. Algo tiene que pasar para que de tan lejos se marque un gol. Roberto Carlos. Vivió de tirar por la parte afuera de la barrera. Mientras finaliza con empate a 3 el Sevilla. Rayo dentro del área. De nuevo la ocasión para el Real Madrid. De balón rebotado. ¡Gol de Roberto Carlos! El zambombazo espectacular de Roberto Carlos desde dentro del área. A ver quién para eso. Y en 18 minutos... El largo ataque del Madrid que continúa. Tokoyo Canovic. Enlaza Guti con Roberto Carlos que ha llegado. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Del Real Madrid! ¡Qué golazo madre mía! Acaba de marcar Roberto Carlos. Lo que se ha inventado. No te veo Manolo pero seguro que te has puesto de pie para cantar ese gol. Porque lo merece. Posiblemente va a ser uno de los goles más espectaculares de la... ¡Gol! ¡Gol!